Lo que estamos es borracho, coño, salud, vamos allá Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento En vivo Te que El que quiera perder su tiempo que me aconseje Venga Mira si que ya lo sabe, vamos a hacerlo así sencillo Bachata clásica, volumen 1 Mezclando en vivo, ¿quién? Ay Clasiquita como le gusta a la gente de Baca Lounge Manito Aquaman La gente de Blue Ergeny, saludo Mi compadre Jeffrey, papi Comandando la tropa, mi manito Chicho Ese es mío, comandante Clasiquita sabroso, pegado Oye, ¿cómo que dice Adonio? ¿Cómo que dice? Mira, 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 mira Deja que te hable Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño DJ Adonio Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Ni siquiera Con la mente Dale Braulio Le gusta Braulio también Y si la gente te dice Que yo Solo vivo de copa en copas Contéstalé que no hasta hoy Que por ti la compañía Es la ronda Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Va a pasearlo en vivo En vivo Oye esta Te llevas amor Y así lo quieres Que le voy a hacer Ay Dios Tu vanidad No te dejo entender Que el hombre en hoy Ya se sabe Que eres Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Dale Te lo recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete a olvidarlo Eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y no Dame otra Dame otra Manto ni santo Pero encima vieja Ven toma Toma Si te la sabe y está bebiendo conmigo Salud Vamos allá Una Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Seguimos en Bachanda Vieja Ante amor de mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, 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 endulzame otra vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Oye, oye Le gusta mi manito Braulio Que esté en la casa Saludos Ricardito Mi madre Marta le encanta también Ay Dios mío ¿Dónde te rompo que no lo veo? Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo resistiré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda que te entregué yo Mi corazón Dios Que me entregaste a mí Mi niña Romo, carajo Romo, romo Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto conmigo Dale Julito Gros Se me recuerda mi país Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Sigue en bachata Sigue en bachata Sigue en bachata Pensamos que haría más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindo todo mi cariño Y ahora te perdí Ya que estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Saludos a Marcelino La gente de Tenares Saludos Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daban tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor No es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Chaval, dame otro en vivo Sigue ahí, chaval Sigue ahí Oye Otra bachata Del año 99 Vamos a escuchar, déjame Le dice con la Le gusta Jason La gente de San Francisco Saludos Adiós, Bani La menor Chavetón Mío ¿Hasta cuándo, compadre? Roma hasta las 5 de la mañana hoy Oye, oye esa Oye otra bachatica del 99 Soy un desechado Sí He perdido a mi hembra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume La amargura De este amor Perdido en este mundo Vivo Sin ello Pagando por el mundo Vivo Por ello Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Otra vez Ay Carmencita ¿Por qué azarosa? Yo que te amaba, mi amor Yo prefiero morir Amor ¿Quieren otra más vieja de ahí? Si me olvidaste Oye esta Oye esta Para vivir Hay que luchar Su santísimo carajo Con lo que uno quiere Primero la vida Y después un corazón Que DJ llevo, ¿verdad? Que te desnucho Que te sepa entender Y comprende Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues fue de fracasar Es difícil Es difícil Tan mal Volver a comenzar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo Un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata Y el corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Sigo en clásica Y llorar 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 Vuelvo y repito El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Romo Estamos frente a frente a los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte A mis padres Porque te adoro ¿Qué dicen? No entendiste mi vida Ya lo sé Y amor no te interesa Y es mejor Y por fin Reconocan lo que soy Y me aleje de ti ¡Vamos, dice! No entendiste mi vida Ya lo sé Y amor no te interesa Y es mejor Y por fin Reconocan lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer No puede ¡Dilo, negra! ¡Avoril! Que al amor Se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino ¡Susantísimo! Dime ya ¿Por qué me da miedo? Que el alto me la ve Que quedo sin miedo Le gusta Ricardo Mira, toma Sí Si te vas Enséñame Como te olvido ¡Ay! Si te vas ¡Sarosa! Enséñame Como te olvido ¡Ay! 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 Cuando una persona Está bebiendo romo Y se acuerda de la ex Y empieza a llamar a la ex O al ex Y ese ex O esa ex No le coge el teléfono Le decimos a la persona Que nos queda al lado Mira ¿Tú sabes qué? Escucha Voy pa' allá Voy pa' allá Voy a buscar ¡Ay Dios! La mujer que me domina ¡A Donnie! La buscaré La traeré ¡En vivo! Aunque el mundo me lo invita ¡Ay! 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 Bendita sea Todas las mujeres India blanquias India blanca y morena Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Voy pa' allá Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé con cualquiera Eso es mío No hay pa' nadie Bachata Clásica Volumen 1 Adiós Michelle Los Grosses en la casa ¿Por qué te fuiste Y me dejaste Si soy el macho de tu vida mami No soy culpable De que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres mami ¡Dios! Yo soy el hombre que te enseño a querer ¿Y qué? Y te hizo sentir mujer ¡Ay! ¡Oye, Toyeta! A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué yo? Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Solo para que sepas El que se enamora Pierde ¡Uy! Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? Quizás tú ves a malo por eso Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Y me digan te quiero ¡Ay! ¡Oye, Toyeta! ¡Ay! 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 Me fue y me niego a creer Que se fue ¡Ay! Y tú que vias Si algún día la ves ¡Ay! ¡Dame esa canelilla, coño! Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Presura mi sueño ¡Dios! Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que posee Yo delirio Un delirio Yo la abrace Sin miedo Me abrazo Y aún me deshuece El fuego Que me quemó Su brillo ¡Uuuh! ¡Saludos para Michael! ¡Dios! Se mío lo minero Igual que yo Hoy me niego a creer Que se fue Y tú que vias Si algún día la ves Cuéntamelo ¡Dale! Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más ¡Ay! ¡Ay! Oye 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 Yo sé Que soy yo ¡Ay Dios! Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que hablan los chimosos eso ¿Qué es lo que dicen los chimosos? Que yo soy un cuero malo Gran cosa Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso a mi amor Que no le haces caso a Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Picaíto Adoni Picaíto Adoni Picaíto Yo sé Que el hombre de tu vida O más amor Esto en vivo Bachata clásica volumen uno DJ Adoni Bájamelo un chín Adoni Bájamelo un chín Oye como empieza esta bachata Oye Aquí nos engañamos Cuando hablamos de los dos Usted sabe compañera Que no se perdió el amor ¡Ay Dios! ¿Por qué tanto teatro? Anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón Solo éxitos Dos horas son ¡Mira! Quizás tú Quizás yo Dónde y cuándo Y por qué ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tu en un altar Me duraste ser fiel En tu cuerpo y alma Te entregabas Nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo Descatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión De dos nos da el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura No pienses Pando y mátame Mátame Y con el mismo pullar Arráncate la vida Tú también Mujer Mujer Resilación En otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor De allá Envenename el café Luego bebe de la taza Anda Saludo para Manri La gente de Lomina Saludo a Alma Rosa Así que le gusta Angeli Dicen la rubia de oro Angeli Saludo Quizás tú Quizás yo Donde y cuando Y por qué Quién falló Si demasiado yo te amaba Y tú Y falta Me juraste ser fiel En cuerpo y alma Te entregabas En nuestro nido Queda nada Lleguemos a un acuerdo Descatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión De dos nos da el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre Una locura No lo pienses Anda y mátame Mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también Mátame Resolación En otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor De allá Envenename el café Luego bebe de la taza Anda y mátame 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 Y después que me mate Me da la medicina Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal Que tan mal me porté Mi corazón Que me tiene Tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Mátame 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 Marito Samuel Saludos Le gusta Samuel Mátame Promesas que solo quedan Clavadas Para siempre En mi alma Haciendo el amor me decías que me queríamos Me hacías creer que era cierto que tú me sentías por mí Pero tú me estabas fingiendo Mujer, tú no tienes sentimientos Y lloraré porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas para siempre ser feliz Y lloraré porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas para siempre ser feliz Esto se llama bachata picaíta, picaíta, picaíta Romo, carajo, romo Que me llamen vagando borracho y loco no importa Salud al que esté bebiendo Bebiendo por esa mujer Por él o por ella Todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No te... Recuerda que si te enamoras es culpa del corazón, no tuyo Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Dale Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Adonis, ponme una madura de ahí, por favor Me dicen, venga, tenga Que sigue el sentimiento Sé que me gusta que me provoquen Sé que ahora Oye, ese Juanito, oye, ese Juanito Ese Pati, para que no me provoquen Escucha dulce amor Su santísimo robo Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con lo de la lipo en las manos, mi amor Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Dice que pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo, morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sé amar a mujer Dame Dame la receta del olvido a mí Saludos para Rafi de los Santos El control de Providence Rafi Manito Kenny también controlando Kenny D Oye, está, oye, está, oye, está, oye, está, oye Está chimoso Deja que sigan hablando y no les pare Solo debe importarte que yo te ame Déjalo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos Síguelo ahí, sigo bailando Vamos a ponerla de nuevo Para los chismosos Atención, por más que hable de mí Mi mujer más me ama Sorry Deja que sigan hablando y no les pare Solo debe importarte que yo te ame Déjalo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios Dios no debe aceptarlo en su santo seno Si te la sabe y estás bebiendo salud, carajo De que me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo ¿Qué le importa? Que le importe eso a ninguno Adiós Giselle, está en la casa Si nos estamos adorando tú y yo ¿Qué le importa eso a ninguno? Me dice Gadoni, ponme otra de Teodoro Pues tenga Tenga, venga, venga Ay, ay, ay Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Me preocupa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él Con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Dice Yo perdí la partida Y gano él Ahora, ahora, ahora Ay, Dios mío, escucha esa, mira Ahora, tú me hablas nuevamente Levántame una frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tenernos Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que Adoní De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron, tiene Pero dime Oye mujer Ricardito, saludo Oye mujer Giselle Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Se lo van a gozar los morenos feos Porque este Este Loren tan frío son míos Porque esta pena Pongo otra madonna y regálame una ñapita Sentimiento guitarra Más de un cariño es un gran amor Más de un cariño es un gran amor Los momentos que bailamos y gozamos, corazón Dejaste en mi corazón, hondas penas y dolor No pensaba que me dejara tan solito, corazón Corazón Porque mi mente siempre te lleva presente Saludos para la gente de Baca Lounge La gente de Ática, Catedral Manito Adónico mandando el banco Ricardito, saludos Porque en mi mente siempre te lleva presente Una más Una más Vamos a despedir el Bachata Clásica Volumen 1 De esta manera, clásica Saludos Braulio, saludos Yo la agarré y la besé A ver, Jimmy Y entregué todo mi amor, toda la vida Ah, ah Que vivan todas Que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor Hacen sentir mi corazón un amor profundo Ah, ah, ah Vengo de allá Vengo de allá Yo no me quiero de su familia Me trataron bien Me entreguen el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ah, ah Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Ahora sí, mi amor Ahora sí, mi amor Siete tranquila Me llegó tu macho El que te domina Susantísimo Sigue, ya lo sabe, Bachata Clásica, volumen 1 Mezclando en vivo quién ¡Agoní! Saludos para todo el que está disfrutando desde la casita Que está en un patio sentado Que está en la piscina, el que está en la playa El que está en el gimnasio El que está en el trabajo Goza conmigo Canal de YouTube DJ Adoni Vamos a subir mezclas Cada dos o tres días Mezcla para ti, para que tengas mezclas diferentes Bachata, salsa, merengue Balada Reggaetón, dembow Lo que me pidas Yo soy tuyo Hazme tuyo ¡Agoní! ¡Agoní! DJ Adoni